Cuando Napoleón entró a la escuela militar de Brienne, tenía diez años, poco, más o menos. Su exento corso que le hacía pronunciar su nombre Napoleón dio lugar a que sus compañeros le pusieron el apodo de la payone. Baja en la nariz. En esta época se hizo una mudanza total en el carácter de Napoleón. Es falso lo que han dicho varias historias apócrifas que se han publicado de las anécdotas de su vida en Brienne. Napoleón era impasible, sossegado, muy aplicado y, sobre todo, en extremo sensible. Un día el maestro de clase, que era naturalmente brutal, sin consultar, decía Napoleón. La calidad física y moral de los muchachos le condenó a llevar un vestido de paño dosco y comer de rodillas a la puerta del refectorio. Napoleón era un castigo, castigo, que era una especie de deshonor en el colegio. Napoleón tenía muchísimo amor propio, una gran docencia de orgullo interior. Por lo mismo, esta afronta le hizo tal revolución, que en el mismo acto de ponerse en ejecución la penitencia, le dio un vómito repentino con un violentísimo ataque de nervios al superior, que pasó accedentemente la libertad del suplicio, reprendiendo el maestro por su limitado discernimiento. Y el padre patro, que era su profesor de matemáticas, acudió, que, jandosi de que sin el menor miramiento, se degradara tan vilmente a su primer matemático. Al entrar a la edad de pubertad, Napoleón se volvió taciturno, triste y melancólico. Tomó tal pasión a la lectura, que degeneró en frenesis suministro de clase y facente de las cuatro reglas de aritmética. Fui piscico. Este era hijo de un labrador de French Comte. Lefral mínimo de Javania tenían a su cargo la Escuela Militar de Brian. Y como no eran ricos, estaban escasos de buenos profesores, por cuyo motivo no podían llenar completamente los deberes de la enseñanza de que estaban encargados. Para remediar esta falta, acudieron a los meninos de French Comte. Quintín enviaron algunas frases, y entre ellos el padre patrón a éste siguió una tía de piscico, que era hermana hospitalaria, para cuidar de la enfermería, llevándose consigo a su sobrino, entonces muy joven, que se le permitió seguir gradualmente los estudios con los demás discípulos. Fui chico dotado de mucha inteligencia, tanto se aprovechó que, en cuanto tuvo la edad suficiente, fui profesor y pusante del padre patrón, que le había enseñado las matemáticas. Quería ser fral mínimo, limitando a éste toda su ambición y los diseños de su tía. Pero el padre patrón le disuadió a ella, diciéndole que aquel estado ya no era conforme con las ideas del siglo, y que por lo mismo debía tener pensamientos más elevados, le indujo a que entrasse en el cuerpo de artillería, en el cual cogió la revolución, siendo sargento su carrera militar. Es bastante conocida, él fue el conquistador de la Holanda de ahí. Se va que el padre patrón tiene la gloria de contar entre sus discípulos, a los dos primeros generales de la Francia moderna. Posteriormente, el señor Brienne, arzobispo, decente y cardenal de l'Humania, secularizó a éste mismo padre patrón el nombre vicario general y profesor de los numerosísimos beneficios de su discípulo. Cuando principió la revolución, nunca las opiniones políticas del padre patrón eran diametriamente opuestas a las de su protetor. Por éste dejó de hacer cuanto pudo para salvarle, a cuyo efecto se introdujo. Con tanto que vivía ahí cerca, pero todos sus esfuerzos fueron inintila. Éste creí que sirvió al cardenal a la manera de los antiguos. Éste es, facilitándole un veneno por medio del cual se dio la muerte para evitar el cadazo. Madame Leleomini, sobrina del cardenal, antes que el tribunal revolucionario, la condenante a la muerte, recomendó al padre patrón, sus dos hijas en tierna edad. Pasada la época del terror que su tía, Madame de Brienne, que había escapado de la tempestad salvando una gran parte de sus bienes, pidió a las niñas al padre patrón, que se negó durante mucho tiempo fundado en que su madre la había encargado, que formase de ellos los labradoras. Tenía la culpabilidad de ejecutar. Exactamente estas palabras figuradas. En aquella época decía Napoleón, yo era general del ejército del interior. Fui mediador para la restitución de las dos niñas. Pero si lo conseguí, fui a costa de mucho trabajo, porque patrón se resistía por todos los medios. ¿Qué le proporcionaban las circunstancias de aquel tiempo? Esas niñas son las dos señores que usted ha conocido, posteriormente con el nombre de Madame de Marnesia y la bela Madame de Canesí, duquesa de licencia.